¿Qué pasa gente? Aquí estamos en Kind of Hearts en nuestra segunda parte y nos quedamos justo aquí Y bueno, antes de empezar quiero enviar unos abrazotes, como se lo hemos decidido aquí yo Y el primero es para Dan, que ahora está, para Biolink Master, que me ayudó a hacer este PH de Marco, que está chulo Y también para Joman Expo, Joel, como lo conocáis Y comenzamos Pero es raro porque aparece ahí como casas o algo en algún lado El comercio está listo, vengan abajo ¿Sora? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Kairi? ¿Qué pasa? 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 Y ahora tenemos la que ganar el reino, por fin. Llave espada. Llave espada. ¿Algo mas? Llave espada. Uy. Bueno, ahora si. Au. Vamos a ver. Vamos a ver. Dar solo una experiencia no merece la pena. Vale, ya estamos completos de vida. Os voy contando, he estado jugando 1-50 con mi partida, que vamos, es la misma configuración que esta. Y... Es jodido avanzar. Estoy en nivel 30. Y... A partir de ahí ya estoy empezando a jugar mas tranquilo. Así que... Va este interesante. Bueno, llegamos hasta aqui. ¡Kairi! Sora... ¿Estas triste? Se ha quedado todo loco. Se ha quedado todo loco. Se ha quedado todo loco. Uno... Quería irle a atravesar como si fuese... Eteria. Bueno, Eteria. Eteria. ¡Muchktionos! ¡Muchestones! ¡Muchições! ¡Muchas! 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 Puntas! ¡Muchas! es que le puede devolverlo a hacer su golpe, que jodillo este es el único jefe que hemos visto y bueno, es sencillito, solo pegarle y el chiondre bueno, me gusta la simulatura venga vale, estamos ganando bueno, y sin tener un pequeño corte, pero... tenia que ir en un momento a la parte es decir, eso efecto de sonido es lo único que se bugea es raro mira, una estrella está saliendo venga, que pasa es raro y, a ver, si unimos los puntos parece ha sido... ha sido la isla el el lado de destino, no sé si se llamaba, no? bueno, estamos en ciudad de paso mi idea es hacer, eh, capítulos por mundos es dificil hey, ya sabes, quizás deberíamos ir a encontrar a Leon por qué sabes, me pasa y, juegues que vas a encontrar un pequeño corte ah, lo sabes pues ni expresa que te sabes venga pluto venga 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 ya por que lo es venga 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 Oh, no vea This isn't a dream Oh, where am I? Oh, boy Do you know where we are? Woofie! I'm going to go to this store many times Hello, what's up if you are a crie? No, I'm a crie, I'm a Sora Vale, calm down What a long time, Sora What has lost you? No, well, it's possible Where are we? What? What? Ciudad de Paso Entonces, tío Este es de verdad otro mundo No me llames tío Me llamo Cid Este es el Cid de Final Fantasy VII De todos modos No se muy bien de que hablas Pero desde luego Esta no es tu isla Hmm, creo que empezaré a buscar a Riku y a Kairi En fin Mala suerte con lo que estas haciendo Si una vez tienes problemas Acuda a mi Estare pendiente Vale Tengo el cofre Torce a vitrilo, vale Kairi Ahora tenemos que salir de... De aquí Si que hay que ir por aquí Si que hay que ir por aquí Aquí Creo que esto aún no se puede abrir Creo Parece que... vale Aún no, dentro del box se puede... A ver... Distrito 2 A ver... Aquí lo que nos va a mostrar son los 5 corazones y 6 son... Monstros que roban el corazón Y... Cuando uno roba un corazón se convierte en eso o en otros tipos Eso se llaman soldados Las sombras normales... Bueno, a ver... Son esas criaturas de la isla ¡No! 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 Joder, se le maten eso. Bien. Subimos aquí. Ahí, perfecto. Y... Me deja uno jugado. Ya está. Vale. Bueno, ya está, ¿no? Ahora sí, joder. Vale. Normalmente no se puede llegar, por eso te subes aquí. Aquí. Y ya está. Así, por si es que no te saltas un poco del juego. Porque más adelante puedes saltar más alto. Pero no, es que se la han puesto para eso, para que te subas la lámpara. No. 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 Muy bueno. Vale, si no recuerdo mal, primeramente había que... Vamos a dolor al enemigo un poco. Había que salir por ahí primero. Vamos a ver. No sé dónde anda. León. Vale. Salimos por aquí. Al distrito 2. Ok, ahora estamos por aquí. Salimos por aquí, creo que era. Sí. Aquí tampoco está. Qué ciudad tan grande. Vamos a llegar a eso grande. A ver, los 99 gacharros se perdieron en medio del caos de la destrucción de su mundo. Lo encuentran en los distintos modos. Lo haré. Es decir, me gustaría conseguirlos todos, aunque se ha poco a poco, igual que quiero enseñaros como de otro Sephiroth. Es decir, quiero hacer los grafes secretos. O que quiero hacer un 100% porque no estoy cualificado para eso. Pero sí hacer algo pañal. Bueno. Creo que ahora hay que volver al principio. Sigue para eso. Vamos a ir aquí al fondo y a la izquierda. Pero hay un cofre aquí. Y si esa sea la puerta, por ahí hay un cofre. Así que vamos a limpiar la zona y ponemos el cofre antes de nada. Bien. Ah. 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 Si os preguntáis por qué poner el aire es para alargar un poco más el salto. Es una tontería pero funciona. Bueno, opción, ok. Ahora si que nos vamos a ir por la parte del fondo. Me da igual a los enemigos, si es que dan una experiencia, es inútil. Bueno, a ver, por aquí. Estrito 2. Y ahora... Creo que ya había que volver. No tiene pinta. Pero, no me agarrate, por favor. Bueno, vais a ver como me matan los jefes muchas veces. Vale, vale. Quiero entrar ahora. Aparecido. Vamos a cogerlo antes de que se conecta. A ver. Tienes que volver a la tienda de Zid. Que es la tienda de accesorios. Pero antes de eso... Objetos, hora... Y dime que tengo más. Si. Ahora mismo con pociones nos ponemos perfectamente. Mantendiendo de accesorios. Entrar y salir. Y bueno, aquí está una cosa que... Yo él me había pedido. ¿Quién eres? Quiero saber si me la vamos a contener en agua. Vamos a echarle ganas. Hmm. Pero, ¿por qué? ¿Por qué elegiría un niño como tú? ¡Hey! ¿Qué significa eso? No importa. Ahora, vamos a ver esa tienda de clave. ¿Qué? No hay manera de obtener esto. De hecho, me quiero ver la... La red fray que tengo bajo el pantalón. Entonces, hazla de tu camino. Vamos a ver... A ver... A ver, ahora tengo que operar contra él. Vamos a hacer que venga por aquí. Venga campeón, ven. ¿En serio? No, 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 no... Ahí, ahí, que me da la cara. No, 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 no... Joder, te... Joder, te... Venga, te... ¿Qué cabrón tiene eso? Venga, a ver que hay que tener cuidado. Es super difícil de devolverles. Nada, voy a ir con más cuidado. Venga. Mi partida le he vencido ya. Dos veces encima. Bien. A ver que real la zona bola de fuego. Vale. Y ahora corre. Otra bola de fuego, ¿no? A ver. Corre. Bola de fuego, salta. Venga, ahí. Venga. Me he quedado todo solo. Ah. Sería joder. Venga, venga. ¿Qué? Corre. 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 Y la última. зовé. Olle de fuego. Y la última. Me he quedado. Illuegría. Por favor. T No, no, no. Aquí va Ahora igual, aquí va Uy, no, no, eh, ahí te has cagado punta al frente con la cara Ah, hijo de... eh, no, no, no Uff, venga, venga, bueno, a tu cara, eh, venga, venga Eh, eh, eh Uy, venga Eh, puta Toma, ahí tenéis, chicos Dice, imposible, no puedo perder, bueno No, no, no Es que no hay manera, no hay camino Y ahora cuando regreses, esperábamos a dar un golpe de gracia, nos desmayamos Oh, estás deslizando, Leon Le damos a Jiffy He ido fácil en él Sí, 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 sí Parece que las cosas son peor que pensábamos Mucho peor Gorsh Gorsh, no hay nadie aquí Yuffie ha salido de Kevin de Final Fantasy VII también C'mon, lazy bum Wake up ¿Eh? No es Que en verdad es similitud Esa es Leon. La llave de la llave. Sí, tuvimos que salir de ti para descargar esas criaturas. Se resulta que es así que estaban detrás de ti. Esa es la única manera de descargar tu corazón de ellos. Pero no funcionará por mucho tiempo. Aún es difícil creer que tú, de todas las personas, eres el elegido. Bueno, supongo que los descargar no pueden ser elegir. ¿Por qué no empezamos a hacer sentido? ¿Qué está pasando aquí? Bien, sabes que hay muchos otros mundos fuera, aparte de tu castro en esta ciudad, ¿verdad? Pero hay que ser un secreto. Se han sido un secreto, porque nunca han sido conectados. Hasta ahora. Cuando el Heartless vino, todo cambió. El Heartless? Los que atacaron a ti, ¿recuerdas? Los que sin el corazón. La oscura en los corazones. Eso es lo que atrae a ellos. Y hay oscura dentro de cada corazón. Hey, has escuchado de alguien que se llama Ansem? Pero Anno. Ansem? Estaba estudiando el Heartless. Se grabó todas sus descubrimientos en un reporte muy detenido. Oh. ¡Gorsh! Uh, ¿puedes verlo? Suas páginas están escatadas de todos lados. ¿Sscatadas? Tienes tantos mundos. Oh, tal vez el rey fue a encontrarlos. Sí. Estas fueron mis pensamientos, exactamente. ¡Nos tenemos que encontrarlos rápido! ¡Ven! Perfecto. ¿Qué se recuerda aquí? Es cierto. El Keyblade. Como sabes, ¿eh? Entonces, este es el Key. Exactamente. El Heartless tiene gran miedo de la Keyblade. Es por eso que van a seguir después de ti. No importa qué. Bueno, no me pregunté por esto. El Keyblade es elegir a su maestro. Y la elegir a ti. Hay una teoría. Muy difícil. ¿Cómo sabes que esto sucedió? Recuerdo estar en mi habitación. Espera un minuto. ¿Qué ha pasado a mi casa? ¡Mi isla! ¡Riku! ¡Kairi! ¿Sabes lo que? Realmente no lo sé. ¿Qué ha pasado a mi casa? ¿Qué ha pasado a mi casa? ¿Qué ha pasado a mi casa? ¡No! ¡Perfecto! Luego con el cual Leon Haar. Todo temprano los Encorazón darán contigo, más vale que te prepares. Que me prepares para luchar por tu vida, ¿estás listo? ¡Sí! ¡Yuffi, vamos a reunirnos con Iris! Debería estar allí con los demás visitantes. ¡Leon! ¡Hola! ¡Yuffi, ¡Vamos! ¿Es un soldado por ahí? ¡Sí! Sora, ¡vamos! Aunque podemos matar a estos Ya veis que estos son más duros Hijo de puta con las palmas también Vale Tenemos que ir a la última zona Que no os la he enseñado Porque no me caí, no Pero ahora sí Sí, hay un distrito 2 Y desde el distrito 2 Os metéis en la primera calle Que hay aquí Sí, a la derecha A ver ¿Sí? Corre La derecha No, a ver, a ver A ver, a ver ... Yo creo que... Sí Ahora podremos... ...fira... ...esto y el comienzo de otro mundo ¡Vamos! 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 ¡Los sin corazón, eh! ¡Vamos! 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 Ok, ahora a ver... Pueden cerrar esos que dicen... Ah, sí, ¿no? Pero venga... La armadura... La armadura en Final Mix es de distintos colores, es muy chula. Pero aquí es morada. Yo primero voy a por las piernas siempre. Por eso no he sido que estaba haciendo. Por eso no he sido que estaba haciendo. En la cadena de la caja de la melee. ¡Vamos! La madre. Ah, creí que había saltado. No, me han tirado dos veces rápido. Pero si es el riesgo de escucharle un golpe con más apertura de ella, no se puede bloquear. Hacerlo, en serio. Son los dirigidos desde abajo. Y a ver, la mano. Y se le corta. Bien bueno, por favor. Ya la roca abrazó el león a nuestro nivel. Ya la roca abrazó el león a nuestro nivel. Ya la roca abrazó el león a nuestro nivel. Pero ya está algo bueno. Vean, a mi este jefe es súper sencillo. A ver. A ver, los jefes siempre tienen una gran cantidad de corazones robados. Bien, hemos tenido el laboratorio bravo guerrero por necesario. A ver. Bien. ¿Eso estás buscando a mí? Sí. Sí. Bien. Ellos también han estado buscando a la garganta de la Keyblade. ¡Ey! ¿Por qué no ven con nosotros? Podemos ir a los otros mundos en nuestro equipaje. ¿Eh? Me pregunto si puedo encontrar a Riku y Kairi ¡Claro! ¿Estás seguro? ¿Quién lo sabe? Pero nos necesitamos en los primeros ¿Y cómo encontrar a la hija? Sora, vá con ellos Especialmente si quieres encontrar a tus amigos Sí, supongo Pero no puedes venir a ver así ¿Me entiendes? No llorando No llorando ¿De acuerdo? Sí, tienes que parecer divertido Como nosotros Sí, pero ¡Flecky! ¿Flecky? ¿Flecky? Yo cito a Emo y hace así con el flecky Solo es Emo Cuando la coca te consume He... ... ¡Emo y se anotó! Espero ser algún lado nhân que has atrevido Esberry네 Ok, por si no, primero me iré con vosotros Me dijo Dan de que Sora significa cielo, me quedé hostia, no, no, yo no lo sabíe. Eeeeh, sobre todo habéis reconocido ya todos los malos, ¿no? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¡No sé cómo me gusta! ¡Suscríbete! ¡Enough! La keyblade ha elegido a él. ¿Es que? ¿Es que él que conquesta la escuridura? ¿O le da escuridura a él? ¡Either way, he could be quite useful! Bueno, a ver... Ahora también me voy a enseñar una nueva mecánica que va a esquiar... Es decir, el juego va a esquiar alrededor de eso, tal vez voy a avanzar a veces. Bueno, procura estar preparado para el viaje que te espera. No sabemos hasta dónde han llegado los encorazones. Ve a las tiendas de aquí, tienen cosas muy buenas. Y esto es de parte de todos. Cieplatine. Gástalo como te me pretezca. Y esto es de Leon. Elixir. ¡Suerte! Espero que encuentres a tus amigos. No bajen la guardia. Deberás ser fuerte. Vale, ya nos voy a enseñar lo que decía, aparte. La nave Gumi está al otro lado de esa puerta. También puedes teletransportarte hasta la nave Gumi desde los ciclos de luz, es verdad. Pero hay veces que no puedes. En un ciclo de luz... Bueno, en un ciclo de luz, abre el menú guardar y selecciona nave Gumi. De todos los ciclos de luz te permiten subir a la nave Gumi. ¿La nave qué? Es nuestra nave. Espera que la veas. Un momento. Sora, esto es para ti. Has obtenido el poder del fuego. Has aprendido el hechizo Peter. Para lanzar hechizos, selecciona magia. Si quieres lanzarlo más rápido, entra en la sección configuración del menú. Y asigna hechizos a los botones al lanzar hechizos con su FM. Puedes recuperar el FM utilizando éteres o atacando al enemigo. Mardo también puedes usar la magia. Uffi, dale eso. ¿Qué? Ya lo sabes. Ah, eso. Voltereta. Podemos usar las habilidades. Por usar las habilidades, debes activarlas. Algunas habilidades se usan pulsando cuadrado. Otras funcionan automáticamente. Activalas en el menú habilidades. La cantidad que puedes activar depende de los PH que posees. Con las habilidades podrás hacer todo tipo de cosas. Porque queremos más por el camino. Bueno, ya está. Vamos de una vez. Cuando estemos listos. Veo que les esperan grandes aventuras. Parece que es hora de que anote todo en mi diario. Vale. Elegí esta configuración porque aún nos quedan dos y más adelante tenemos que gastarnos dos puntacos. Vale. Eh... ¿Os acordáis de la caja fuerte de antes? Ahora sí se puede abrir. Así que vamos a cogerla. A ver. Otra postal. Vale. La puerta de ahí a la izquierda antes de bajar. Aún no se puede. Hace falta una cosa. Vamos a observar. Envía postales y ganará a la habilidad. No, pues toma ahí tiene. Ha enviado la primera postal. El chalet. El torce de pitrino. Aquí me están llamando a Skype pero yo no estoy. A ver. Para coger ese cofre uno podemos. Y aún no vamos a usar el piro. Vale. Acercaos aquí. Y nos van a enseñar lo que yo decía. A ver. Y dice. Hmm. Mirad. Esta marca. Me pregunto que será. Esta es una marca triosa. Vale. Se encuentran en distintos lugares. Y las hay en varios. Eh. De varios colores. Al principio solo reaccionan las de color azul. Al lado de estas marcas. Sora, Donald y Goofy. Pueden unir fuerzas y efectuar diversas acciones de trio. Bueno. Le damos sí. Vamos a hacer un trio. Mola eh. A ver. Ta ta ta. Vamos a hacerle un cofre. Pues hicieras como una ayuda. Ademas. Así aprendes como a la mecánica. Creo que hay otro trio azul aquí. Si aquí. Que aquí hay un cofre. Fahhh. Hace etéle por tratación no jutsu. Despaz. Mola. Vale. A ver. A ver. A abrir. A ver. Tu cajita. Que la tarjeta postal. Ha. No hay daño de caídas. pero me gusta hacer eso, a ver, les he enviado otra postal, oh, aniversación perfecto vale, vamos a salir y vamos a ir al siguiente mundo, también para el siguiente capítulo como ahora si están Donald y Goofy y yo estoy encima de Goofy, me pasaré al lado izquierdo, vale? o si no queréis que la haga, decídmelo, eh? a ver, bueno, el que se indica en el mundo donde estamos en este momento, muevelo hasta otro mundo por las lineas blancas y a viajar cuando dejas el mundo que vas a visitar, fíjate en el nivel batalla, bueno, el nivel de batalla será en los mundos con muchas estrellas, hay sin corazón fuerte, estén cuidados bueno, les voy a enseñar esto, este es el modo viaje que hay, es decir, después de mi juego de navecita, pero eso ya en el siguiente capítulo, bueno, muchas gracias por ver esta parte, ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like si os ha dado a alguien a quien le puede gustar, ayudar, pasárselo, si tenéis alguna algún pequeño reto en plan metaselfir o pensad, Leon, cómo lo voy a hacer quiero que consiga estas armas, pensad que estoy en la versión normal, vale? si, muchas gracias y hasta ahora